El amor de Claudia Me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno ¡Uepa! ¡Arriba Claudia! ¡Arriba Claudia! ¡Arriba Claudia! La cachaca tiene un bebé La cachaca tiene un bebé Que lo llama La Esperanza La cachaca tiene un buey, cachaca tiene un buey, cachaca tiene un buey Que lo llama la esperanza Esa niña anda buscando, el cuchillo pa' su garganta Esa niña anda buscando, el cuchillo pa' su garganta A Santa Marta me voy De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta Ciénaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido De Ciénaga Santa Marta, Ciénaga Santa Marta, Ciénaga Santa Marta Tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia, hombre pero no lo he conseguido Enamorado de Claudia, hombre pero no lo he conseguido